Me aburre siempre a la pantalla esta de... No tenéis paciencia. Dicen un mato a las de 10 litros. Y con un sabudero que se encuentra 50 grados centígrados. Se introducen 40 gramos de hidrógeno. Y 20 gramos de... Calcula la presión parcial de cada gala y la presión total del recipiente. Bueno, para calcular la presión total hay que calcular el número de moles totales. Para calcular el número de moles totales se divide. Calcular el número de moles de hidrógeno. Peso moleculante 2 son 20 moles de hidrógeno. Y de helio, número de moles de helio. Son 20 gramos de helio y el peso atómico del helio... 20 con 18... Bueno, 4. Basta dar un morde y el morde siempre hasta la final. 5 moles de helio. ¿Vale? Entonces, el número de moles total es 20 a 5, 25. Y con eso puedo calcular la presión. Porque presión por volumen es igual al número de moles por R por T. Entonces, la presión total por el volumen que dice que es 10 litros igual al número de moles total, que es 25 por 0,082. Por la temperatura que es 50... Más 200 centígrados. 321. Entonces, la presión es... 66,215. ¿Vale? Ahí aceptamos barco, ¿no? La presión parcial es la presión molar por la presión total. Es decir, la presión parcial de H2 es 20 moles de hidrógeno partido de 25 totales por 66,215. Esto no tiene secreto ningún secreto. ¿Tiene algún secreto? 52, ¿cómo no necesitas el entidad? Fracción molar, ¿cómo es? ¿Qué unidad tiene? Mor partido de H2. ¿Vale? ¿Vale, según la molaridad? No, fracción molar no importa que se puede molar. Presión. La presión la tiene en la atmósfera. Almosfera. ¿Con esa conciencia de 0? Y presión de helio sería 5 partido de 25 por... 13,243 amos. ¿Vale? ¿Cuánto es la menina de los problemas este? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?